Iniciamos de inmediato esta entrega de enfoque final con organizaciones de la sociedad civil y de defensa a la soberanía quienes calificaron como desafortunada la petición de paciencia hecha por el canciller de la república Andrés Navarro para que el gobierno pueda resolver la problemática migratoria haitiana. Francisco Medrano nos tiene más detalles de esta información. ¿Qué tal Katherine? Gracias, buenas noches. Como fuera de contexto han calificado diversas organizaciones de la sociedad civil la posición asumida por el canciller Andrés Navarro frente a la problemática de la migración haitiana. Además indican que la postura del canciller Navarro se puede interpretar como que los dominicanos han sido intolerantes frente a los haitianos. Adelantan que más que tolerante y tranquilo, los dominicanos han sido suficientemente solidarios. Daría la impresión de que no hemos sido tolerantes y esa no es la realidad. Yo creo que no solamente hemos sido tolerantes, sino además también solidarios. Solo habría que recordar aquel terremoto que devastó Haití. Eventos como este que se ha realizado, en este que participó el canciller, solo se llevan efecto como mecanismo de presión para que República Dominicana adopte la solución que entiende tanto la Unión Europea como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Y ahora en esta nueva oleada, invadiendo nuestro país de manera pacífica, quitándonos nuestros empleos, obligándonos a darle la nacionalidad de manera automática, yo pienso que es un exceso de parte del canciller pedirle al pueblo dominicano que tenga más tolerancia. Las entidades de la sociedad civil solicitan que el pueblo dominicano se empodere en el tema a discutir para buscar una solución a la problemática migratoria haitiana en el país. Por el momento es toda la información que tengo. Retorno contigo nuevamente al Centro de Noticias, Katerin. Muchísimas gracias, Francisco, por tu reporte.